Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tilín, tilín Tolón, tolón José Eduardo no participó, qué pedo Es que no me la sé Esa canción la cantaba tu abuela con Pedro Infante Sí, eso sí sé, pero no me la sé Nada más que ven desde que mi abuela consumía leche No, 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 no